Estamos en un momento histórico donde Konami está regalando muchísimas cosas, así que no es sorpresa de nadie que este es el mejor momento para empezar una nueva cuenta. A ver hacia menos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, primero que nada, una pequeña advertencia, esto de tener varias cuentas no es para todos, requiere tener tiempo y también los ánimos de mantener varias cuentas a la vez. Otra cosa, recuerden lo de guardar las cuentas usando su Konami ID. Les dejaré el link de dicho video de cómo guardar las cuentas, cómo cambiar de cuentas en la descripción. Habiendo dicho las advertencias, ahora sí, un resumen rápido de todo lo que conseguirán por una nueva cuenta y ahorita lo damos más a detalle para que vean que no les estoy mintiendo. Primero que nada, cuatro tickets de ensueño, tanto URs como SRs. También tenemos 8000 gemas esparcidas en varias campañas, también tenemos 200 fichas de cajas para que agarren cartas viejas como ciclón del cosmos o techo de agujas. También tenemos 2 sobres URs que te garantizan URs de cajas viejas. También tenemos 1 para Rush y tenemos sobres gratis, 10 de la Anniversary Box, 10 de Phoenix Blaze, 10 para una caja Rush y una estructura de Rush. Entonces, muchas cosas gratis, nada más por existir y algunas están divididas en la primera semana que juegues y listo, consigues absolutamente todo. Vale, vamos a ir detalle a detalle, cosita a la vez. Primero que nada, los tickets. Vamos a comprobar que sí sean efectivamente 4 tickets, tanto URs como SRs. Vale, ah, por cierto, esto de la información lo ven en la parte derecha si están en Steam o si están en los celulares, los móviles. Seguramente en la parte principal, justo abajito de esto de los decks, estarán viendo una pestaña y una vez que le picas a esa pestaña, te aparece lo mismo que nos aparece aquí del lado derecho. Vale, ahora sí. Empecemos con lo del Quarter Century. Desgraciadamente ya nos dan estas 300 gemas, entonces no las podemos contar. Ya terminó esto, pero sí nos están dando otras cositas. Ah, y algo que se me debo decir es que muchas de estas cosas se van, bueno, hay una que se va a finales de febrero, me parece, y las demás se van a mediados de marzo. Así que, entre ahorita que vean el video, hasta mediados de marzo, tienen para agarrar muchísimas cosas. Ya después de eso, ya no recomendaría tantos, recomendaría esperarse un poquito más. Pero sí, esta campaña, todo se termina el día 18 de marzo, junto con otras campañitas. Y esta nos da precisamente un ticket SR refractivo y un ticket UR refractivo. Ambas cosas. Entonces ya tenemos uno y uno. Tenemos uno, pues. Tenemos también el séptimo aniversario, en donde, obviamente, también nos dan un ticket UR de ensueño brillante y un ticket de SR de ensueño. Entonces ya son dos tickets que tenemos. Luego nos pasamos a campaña haciendo lista legendario. Y aquí creo que no nos dan tickets. Sí, este no nos da ningún ticket, nada más nos da otras cosillas. Vale, y luego tenemos el de Road to Victory. Recuerda, este sí nos da tickets, ¿verdad? Sí, nos da un ticket de SR. Qué raro, pensé que el otro sí nos daba también un ticket UR, que este nos daba el ticket UR y el otro nos daba el ticket de SR, ¿no? Ah, sí, perdón, no lo vi. Pero sí, este nos da el ticket UR y el otro nos da el ticket SR. Entonces ya son el complemento, ya son tres tickets para ambos. Y por último tenemos el nuevo mundo, el cual también nos da, más abajito, nos da un ticket UR y un ticket SR. Entonces en total son cuatro que sí o sí nos van a estar dando. Pero sí, este creo que se termina, sí, en febrero. Este es el que se termina lo más pronto. Por eso es que les menciono que ya en febrero, pues ya no van a tener tantos. Y hay otro que sigue estando habilitado, el del sexto aniversario, pero estoy seguro que ya no están dando ni gemas ni tickets. Déjenme nada más picarle. Bueno, dejen que abra más bien. Dice que termina igual el último día de febrero, pero eso nada más es para la carta de fuerza de espejo. Aquí lo dice. Todo lo demás, lo de las mil gemas, ya fue hasta enero, hasta que empezó el otro aniversario. Y esto fue hasta el 31 de diciembre. Entonces sí, estas no las podemos contar, pero bueno, si alguien les aparece, perfecto. Algo extra que van a tener. Pero bueno, yo en este video no les voy a contar porque como dije, estoy casi seguro que no las van a dar. Ahora sí, algo que a muchos les interesa son las gemillas. Vámonos primero para acá. Estas nos van a dar mil gemas de la campaña, por lo tanto, desde que inicias esa nueva cuenta vas a tener estas mil gemitas. Creo que nada más dan esas. Luego tenemos este otro, campaña, que esta sí te la separa. O sea, desde que inicias vas a tener estas 500, pero vas a tener aquí otras 500 en futuros días. O sea, son dos mil gemas por jugar un poco. Dos mil. Luego tenemos el bingo, el cual te da otras 500 gemitas. Digo, aquí desgraciadamente no aparecen todas, pero aquí te aparecen 200 y aquí te distribuyen las otras 300. Aquí te lo dice, 500 gemas en total. Hacemos un total de dos mil quinientas. Luego tenemos lo de el 100 de lista legendario, que según yo este sí no da gemas y efectivamente nada más da el ticket. Y nos vamos a el séptimo aniversario. Este sí, desde un principio también nos va a dar mil gemas. Son tres mil quinientas gemas que ya tenemos. Y también tenemos el Quarter Century, que como dije, estas ya no las van a dar. Pero aquí sí tenemos distribuidas otras mil gemitas. Entonces son cuatro mil quinientas gemas que ya tenemos. Pero ojito, se me olvidó mencionar otros detallitos de otras campañas. Que por ejemplo, este nos da otras 200. Tenemos cuatro mil setecientas. Y creo que de la campaña del séptimo aniversario también tenemos otras gemas. Y hasta acá, siete, siete, siete de gemas. Haciendo un total de casi cinco mil quinientas gemas. Pero aquí yo no estoy contando lo de Mokuba. El cual te da otras mil gemas. El bingo de Mokuba, que siempre está al inicio. Por lo tanto, ya tenemos por lo menos seis mil quinientas. Y normalmente, no sé si Konami lo sigue haciendo. Pero normalmente, cuando iniciabas un nuevo juego. Te daban otras mil gemas en agradecimiento por haber instalado Duelings. Entonces ya son siete mil quinientas. Y estoy casi seguro que va a haber otras campañas por ahí que se me estén olvidando. Y creo que también te dan de todas maneras lo de la última caja, quinientas gemas. Entonces ya con eso serían las ocho mil gemas. De todas maneras, tampoco estoy contando de que los eventos y cosas así. Por ejemplo, si inicias ahorita con la Copa KC. Vas a tener un montón de cosas. Bingo, las diarias, un buen de gemas. Pero bueno, nosotros vamos a redondearlo a que sean ocho mil gemas, básicamente. Vale, con eso ya cumplimos lo de los tickets y las gemitas. Ahora sí, vamos a todo lo gratis aparte. Como dije, están dando sobres y también fichas. Aquí creo que... No, estos no son sobres chidos. Entonces creo que este no da ningún sobre chido. Se me hace que este sí. Sí nos da un sobre refractivo, si no me recuerdo. Sí, un sobre refractivo sobre UR de ensueño. En el cual te viene cualquiera de las monstruos insignias de las cajas viejas de Speed. De hecho, hasta la última caja grande viene. Entonces sí, hay un montón. Y aquí vienen lo de las fichas. Hay un sobre más cien fichitas. Entonces con eso te puedes agarrar cualquier carta vieja. Eso es en el cambio de cartas. Igual, si quieren mis recomendaciones tanto para tickets como fichas. Links de esos videos en la descripción. Vale, luego de eso nos pasamos a... El siendo lista no tenía nada. Vamos al Rhodes. Vamos a ver qué tiene aparte de todas las gemas que ya hemos contado. No, este nomás tiene el sobre de estos bueyes. Pero estoy seguro que el nuevo mundo sí va a tener algo. Sí, tiene también un sobre de Rush. Te garantiza una UR de la primera caja de Rush, básicamente. Y, ah, las que no estoy contando son las del Bingo, es cierto. El Bingo es el que tiene el otro sobrecillo que nos hacía falta. El cual te incluye una UR de una minicaja o de una caja grande anterior. Entonces, tal vez aquí nada más la gente esté buscando una sola carta. Pero, pues, la que sea que te salga está bien. Es una UR de gratis, ¿no? Y, bueno, aunque aquí no lo podamos ver. Nada más dice 50. Pero, así como les dije con las gemas, que las otras gemas estaban distribuidas. También créanme que las otras 50 fichas están aquí. Nada más que... No me acuerdo si están distribuidos o nada más es una sola. Se me parece que era esta la que tenía las 50 fichitas. Entonces, sí, son 200 fichas en total. Y creo que lo de los sobres gratis, desgraciadamente, no lo vamos a poder ver. Estoy seguro que aquí debería de decirnos uno. Ya que cuando salió esto, salió el Anniversary Box. Y, según yo, no nos dice por ningún lado lo del Anniversary Box. Sí, efectivamente, no nos dice por ningún lado el Anniversary Box. Así que sí. Lo de las cosas gratis, esa sí me van a tener que creer, simplemente. Y para las fechas en las que ya no van a dar esas cosas, pues seguramente serán las mismas fechas que sus campañas. Entonces, por ejemplo, la del Anniversary seguramente será hasta el día 18 de marzo. De hecho, la Anniversary Box no va a estar hasta esa fecha. Ahora, conclusiones. Si tienen el tiempo, háganse una nueva cuenta. Porque sí, son un montón los regalos que van a estar dando. Seguramente, para que volvamos a tener esto, lo más pronto que lo veo es hasta mayo de este año. Que es cuando empieza otra campaña. Pero, sinceramente, como se acaban varias campañas a la vez, no creo que tengamos tantas campañas incluso en mayo. Digo, al menos que en marzo, justamente, digo, porque se me hace raro que en marzo estén acabando varias de ellas. Al menos que en marzo empiece alguna otra campaña random. Y ya luego en mayo, la de la WCS. Ahí es donde se podría comparar. Pero sí, pareciera ser que este va a ser el mejor momento de este año. Pero bueno, gente. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme también si se van a crear sus nuevas cuentas. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También si quieren compartir este video para que la gente vea qué tanto están regalando en el juego. Así entusiasman a sus amigos. Me despido, gente. Nos vemos en la próxima. Bye.